Apio, pero apio hervido, lo hervimos, me parece que son dos ramas de apio, se coce el apio en agua hirviendo y después se muele con la cebolla y el ajo, ya que tiene eso en su licuadora y el muere de tomate, ya que tiene la licuadora, lo puede refreír en aceite, lo condimenta con sal y consomente, a esta salsa si ustedes gustan le pueden agregar cualquier chile, un chile seco, un chile verde, lo que ustedes quieran, pero aquí no lleva chile por hoy, aunque no es el día de niños, pero bueno, por si hay una no come.